Buenos días, Señor Dios. Gracias por este bello amanecer que nos das. Cuídanos, protégenos de todo mal y peligro. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén y Amén.